Costa Rica Costa Rica un destino riquísimo en términos de la naturaleza, en términos de la calidad humana, una interacción de la flora y la fauna dura, grotesca, agresiva, en contacto con humanos calientes, agradables, humanos que están ahí para ayudarnos a salir adelante entre esta interacción de la naturaleza y la humanidad. Costa Rica Claramente ellos encontraron en Costa Rica un destino biológicamente activo, con una flora y fauna riquísima, un 6% de la biodiversidad del mundo, pero sobre todo con unos elementos de valores humanos y una calidad de personas en las zonas rurales que sin lugar a dudas son los que hacen la diferencia. Personas que siempre te van a abrir sus hogares, siempre te van a ofrecer su comida, su ropa seca, siempre están ahí para ayudarte, no importa la hora, te irían a buscar a la montaña. Estamos hablando de más de 100 personas que se ven involucradas y beneficiadas por todos los pasos en fincas privadas, por todas las zonas que vamos atravesando, por los campamentos, por los alimentos que nosotros consumimos. Al contratarlos a las zonas locales se ven beneficiados con su economía. No, 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 no. ¿Quién sabe cómo les ha ido a los mostachos de sus pies? Señores, no sé cómo serán, si no comen, son veganos. Mi nombre es María Isabel Rojas, vivo aquí en Solania de Tilarán, Cantón Tilarán, provincia de Guanacaste, Costa Rica. Sí, sí, mi vida ha sido, desde aquí nací y aquí seguro me muero. Se cosechan varias cosas para comer y ahí vamos. Mi esposo siembra agricultura, frijoles, chiles, tomates, granos y además de eso un poquito de ganado. Pero no es mucho, o sea, apenas, apenas, apenas. Cuando Pablo me llamó, me dice, ¿usted aceptaría hacernos una comida? Y le digo, sí, me gustaría por tener un poco de ingreso para poder pagar la universidad en el mismo, que hay una cuenta que pagar. Porque aquí no, o sea, aunque uno quiera trabajar, no hay. No hay. Es importante definir la actividad. Estamos en una expedición en autosuficiencia, donde las personas que vienen a esta actividad son expedicionarios que han viajado por todo el mundo, tienen una conciencia ambiental y social impresionante. Y el hecho de que vengan a este país hace que su conocimiento sea absorbido por las comunidades locales y por nosotros. Para nuestro país es vital trabajar en las zonas rurales. Tenemos que desconcentrarnos también un poco de los puntos principales comerciales que ya existen, que son los destinos que visitan normalmente todos los turistas. Yo lo que vislumbro es poder distribuir el turismo a lugares que son poco visitados, poco conocidos, que ofrecen experiencias más auténticas, más cercanas a los dueños de estas propiedades, que normalmente en estos lugares grandes comerciales el turista simplemente llega y se va. Este equipo humano, con el conocimiento y experiencia del equipo español, vamos de la mano con un modelo que deja un impacto ambiental y económico muy grande a todas las zonas por las que vamos pasando. Ese impacto que podemos generar nosotros con eventos como Vulcano nos permite a nosotros atraer más personas y necesitar más gente ayudándonos. Se crea un engranaje muy interesante para nosotros poder crecer de una manera sostenible, sustentable, para poder generar aunque sea dos, tres, cuatro, cinco fuentes extra de trabajo a la gente del pueblo. La huella que deja como tal es el poder disfrutar de la localía, de poder utilizar el recurso nacional, que los pueblos se vean beneficiados por toda esta logística que se hace a nivel de carrera. No, no, todo es bueno, todo lo que sea dar a conocer es bueno. Ya, el año pasado nos contactaron y lástima no pudo ser por la pandemia. Si está el dinero que se recaude, lo que nos quede de ganancia lo vamos a hacer para pintar a la iglesia católica, que está un poquito despintada y hay algunos otros arreglitos que necesita. Esto claramente dinamiza la economía, les ayuda a ellos a organizarse bajo también nuestra asesoría y consultoría. Ellos aprenden mejor qué pueden hacer con los recursos naturales que tienen a su alrededor, a pensar que más bien su nueva economía puede girar alrededor de la naturaleza, cuidándola, preservándola, para que las personas puedan llegar a conocerla de una manera segura y que así ayudemos a sustituir el modelo económico que hay en el pasado que tanto daño ocasionó. Uno sabe que si este evento es exitoso, el próximo año va a ser todavía más exitoso. Eso es lo que yo encuentro muy positivo de Volcano, poder compartir con gente que es sana, que hace deporte, que gimbo también, entonces con sus frutas, con su alimentación, con su nutrición balanceada, crea ahí una línea de conexión muy interesante entre todos los participantes que estamos involucrados en estas iniciativas. Para nosotros lo más importante es devolver a la sociedad lo que nosotros recibimos de ella. Fomentar la vida sana a través de deporte y de alimentación, que son los pilares básicos de la familia Gimboflet. Yo, por ejemplo, ahora sé que voy a llevar a mi familia a una casita donde vi que tenía un rótulo de una señora, se venden tamales. Entonces, sé que los corredores locales vamos a intentar hacer esas rutas y llevaremos otros colegas y poco a poco se va a ir dando a conocer los diferentes lugares por los cuales hemos pasado. Creo que ese impacto es muy positivo en las comunidades. Y con la interacción que Volcano Ultramarathon trae a este país, va a dinamizar la economía, va a dinamizar la interacción de las culturas, dejando beneficios no solamente económicos, sino sociales y de impacto y conciencia ambiental. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral, si usted quiere llegar yo le doy la señal, yo vengo de donde nace la paz, yo vengo de donde lo amable es cotidiano y por una sonrisa no hay que rogar, yo vengo de donde el ejército es pasado, reterito encadenado que no queremos soltar, de donde el cariño nace y con los niños se cultiva en las escuelas y se cosecha la lunda. Yo vengo de Costa Rica, un país muy pequeñito y soy latino por dentro y pico de corazón y soy latino por dentro y pico de corazón.